Nuevo costo de las multas de tránsito en Ciudad de México. Atención, servicio público, taxistas y servicio particular. Esto se tendrá que pagar por este concepto a partir de febrero del 2024. Cada año la UMA impacta directamente en las multas de tránsito en la Ciudad de México. Descubre cuánto pagarás este 2024 por estos conceptos. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal. Es gratis. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas. Apriétale, te sale una campanita. Ahora, apriétale a la campanita y ponle donde dice todas. No se te olvide regalarme tu like, tu me gusta, tu pulgar arriba. Comparte el video con aquellas personas que todavía no pagan las multas del 2023. Y te traemos la actualización en el 2024. Si tienes alguna pregunta, déjamelo en la cajita de los comentarios. La unidad de medida y actualización, mejor conocido como UMA, en México, determina el valor de las multas de tránsito, impuestos y créditos. Y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, este primero de febrero, aumentó, por lo que también subió el costo de estos conceptos. El INEGI detalló que la variación de la UMA en 2024, en comparación con 2023, es de 4.66%, dejando los valores de la siguiente manera. El salario diario, o la UMA, mejor dicho, diaria, 108 pesos con 57 centavos. El monto de la UMA mensual, 3.300 pesos con 53 centavos. El monto de la UMA anual, 39.606 pesos con 36 centavos. El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces, y su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 12 meses. Así es que, señores, atención, todos aquellos compañeros taxistas o que tengan vehículos particulares, costos de las multas de tránsito en Ciudad de México para 2024. La multa en Ciudad de México, por no contar con el seguro obligatorio contra daños, es de 20 a 40 unidades de medida y actualización, lo que corresponde a 2.171 pesos con 40 centavos, a 4.342 pesos. No respetar el paso peatonal, la multa va de 10 hasta 80 UMAs, dependiendo del medio de transporte, que va desde los 1.085 pesos con 70 centavos, hasta los 8.685 pesos con 60 centavos. Insultar o golpear a un agente de tránsito, de 20 a 30 veces la UMA, que va de 2.171 pesos con 40 centavos, hasta 3.257 pesos con 10 centavos. Utilizar de forma excesiva el claxon va de 5 a 10 sumas, que son 542.85 pesos, a 1.000 pesos con 85.70 centavos. No poner la direccional a la hora de girar, de 5 a 10 veces la UMA, que va de 542.85 a 1.085.70 pesos. No dar prioridad de circulación a vehículos de emergencia, como lo son ambulancias y bomberos, va de 10 a 20 veces la UMA, que va de 1.085.70 centavos a 2.171 pesos con 40 centavos. No respetar los límites de velocidad va de 10 a 20 UMAs, desde los 1.085.70 hasta los 2.171.40. No utilizar el cinturón de seguridad se sanciona hasta con 10 UMAs. En 2023 esto era de 1.037 pesos y a partir del mes de febrero de este 2024 será de 1.850 pesos. Conducir a exceso de velocidad hasta 20 UMAs, ahora se pagará 2.171 pesos con 40 centavos. Utilizar el celular mientras maneja hasta 35 UMAs, que pasará de 3.630 pesos a 3.799 pesos. Posteriormente, siguiente multa. Conducir en estado de ebriedad 60 UMAs, que equivalían a 6.225 pesos, pasará a ser de 6.514.20 centavos. Por no hacer caso al programa Hoy no Circula, que va de 20 a 30 veces la unidad de medida y actualización, mejor conocida como UMA, Lo que equivalía en 2023 a 2.074.80 hasta 3.112.20. Por el aumento de la UMA, la multa en 2024 irá de 2.171 a 3.257 pesos con 10 centavos. Así es que, ¿qué piensa usted al respecto? Oye, Lick, pero explícanos, ¿qué es la UMA? Según el Inegi, la UMA es la referencia económica en pesos para determinar el pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas y de las disposiciones jurídicas emanadas de todas las anteriores. Efectivamente, acuérdese, una cosa es el salario mínimo y otra cosa la UMA, la unidad de medida y actualización. Yo te invito a que te suscribas al canal, recuerda que es gratis, aquí abajito, donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita, apriétale la campanita y ponle donde dice todas. No se te olvide regalarme tu pulgar arriba, tu like, tu me gusta, si, para mí me ayudas mucho para esta plataforma de YouTube poder seguir creciendo. Y si tú eres compañero taxista, te recuerdo que ya está próxima la revista 2024. Si te preguntas cómo, cuándo, dónde, a qué horas, requisitos, originales, copias, teléfonos, correos, y la misma ubicación exacta, te recuerdo que ya está la gaceta con los nuevos descuentos, ya sea que vayas a tramitar tu licencia tarjetón, que vayas a pagar tus respectivas multas, que vayas a pagar tus exámenes de salud, ¿qué más por ahí? Y, ah, claro, tu revista 2024, todo parece indicar que va a haber un nuevo descuento. Señores, muchas gracias por haber visto este video. No se te olvide, te saluda tu amigo 1028 Taxi Gratis Rover. Nos encontramos informándote nuevas noticias para el gremio taxista y para los vehículos particulares. Si tienes alguna duda o algún imprevisto, alguna situación, pónmela aquí abajito en la cajita de los comentarios. También recuerda que estamos tratando el tema de las pensiones, el pago de 65 y más, que ya cayeron los 12 mil pesos para las personas con discapacidad, 6 mil 200, y madres trabajadoras, 3 mil 200 pesos. ¡Cuídense! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!